El Benfica de Portugal derrotó en casa el debutante Apoel de la Vib 2 a 0 con goles del brasileño Luisao y del paraguayo Oscar Cardoso. El pasado martes 14 de septiembre en el Estadio Daluz de la capital lusitana por el grupo B de la Liga de Campeones de Fútbol Europeo. De esta manera el Benfica estrena su participación en la presente emisión de la Liga de Campeones después de haber estado ausente en las tres últimas ediciones y días después de haber sufrido la tercera derrota en la Liga Casera. Les habló Arei Gustavo Calderón para InfoLive TV.